Ella quiere de mi bote, también quiere que la toque Me dice que prenda el toque, le gusta que la provoque Ella solita está que se encuera, quiere que yo la quiera Baila mi rola todita entera, ella es cabrona, es una fiera Ella solita está que se encuera, quiere que yo la quiera Baila mi rola todita entera, ella es cabrona, es una fiera Ya, 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 nos metimos al terreno ajeno Nos trajimos el mero veneno, no me quieras que yo no soy bueno Y a la verga que no traigo freno, salto zumbando medio loco Me traigo un truco, una yepe está bien mamona por si lo ocupo No me interesan tus problemas, yo los escupo Gozo la vida bien cabrona, me vale rumbo Con toda la bola de los botes, unas botellas y unos botes Mami muéveme tu culote, viajando sin pasaporte Llena la lancha, va remando puro pirata Mando con culos, pura gente, pela la reata Andamos siempre por la calle, en la mera mata Traemos el gesto del más bueno para las ratas Mamá en la calle suena, y la baila la más buena Todas quieren de mi cena, pero tenemos problemas Ella solita está que se encuentra, quiere que yo la quiera Baila mi rola todita entera, y es cabrona, es una fiera Ella solita está que se encuentra, quiere que yo la quiera Baila mi rola todita entera, y es cabrona, es una fiera Esta madre rica parece una muñequita, y todo lo que me excita lo sabe a la perfección Cada que anda horny me manda videos de Lonely, hasta algunos exclusivos sin que tenga suscripción Porque es un bombón, ando con el bandón, otra vez locochón Sobre de la misión, súbele este rolón, que no baje el avión Tú no dejes de bailarlo, mami, haz que se caiga el cantón Vámonos recio, nuestra música es un vicio El día que no les guste me abierto de un precipicio y no ando necio Este verso no tiene precio, socio, cargo el mejor ritmo del negocio El más loco del edificio ya llegó, ando con mi compa el Mauricio tirando flow Escucha, abre los ojos, ponte trucha, por aquí la fiesta es mucha y hoy la traigo yo Esa chaparrita tiene lo que necesita, debajo de su faldita pa' agacharse a este cabrón Con esa mirada de diablita y su carita tan bonita me la llevo pa'l cantón Esa güerita está de primera, fuga pa' la frontera, que se la coma todita entera Ella es cabrona pa' la loquera, esa güerita está de primera Fuga pa' la frontera, fuga pa' la frontera, que se la coma todita entera Ella es cabrona pa' la loquera, ella solita hasta que se muera Quiere que yo la quiera, baila mi rola todita entera Ella es cabrona, es una fiera Esa güerita está de primera, fuga pa' la frontera, que se la coma todita entera Ella es cabrona pa' la loquera